Amigos de Yuntiva TV, aquí, como cada semana, su amigo el fisonomista, con las cuevadas y la lectura del rostro, comenzamos. Pues resulta que Godzilla, Godzilla anda en la Ciudad de México, por ahí del Centro Histórico, quebrando y haciendo añicos lo que nos han dejado estos políticos. Bueno, pues resulta que se cae la red de internet de Telmex y fue Godzilla, fue Godzilla, por ahí en la caricatura de esta semana dice, ¡Ay, es un chico Godzilla! Le afectó el eclipse y de seguro ya se fregó la red de Telmex, pero no entró a Tepito, seguiremos reportando eso a través de un helicóptero. La segunda cuevada de esta semana, una persona así, entrando en un grado de esquizofrenia, de locura, de no tiene idea de qué es lo que está sucediendo, y entonces un amigo con su lente oscuro le dice, ¿Qué? ¿Te dejó ciego el eclipse? El otro le dice, ¡No manches las horas! Se cayó el internet. La siguiente cuevada, pues tenemos al mismo Godzilla, nada más que por ahí del Centro Histórico, gritando, ¡Mi cartera! En la lectura del rostro tenemos aquí a los autores de ese atentado terrorista que cobró la vida de 13 personas arrolladas, 13 personas muertas, y uno más, uno más que fue apuñalado en la huida, en la huida de ese Juntz, Juntz Abu Yacup. Tenemos aquí junto a los autores materiales, intelectuales de este atentado. Como podrán ver, el parecido, el parecido entre ellos es muy significante. Todos, todos manifiestan el pliegue del asesino natural. El pliegue del asesino natural es la protuberancia que tenemos en el 99% de los hombres, es esta parte que se nos ve en la parte frontal, en este aumentamiento. Bueno, ese es el ímpeto del ser humano, más en el hombre. Podemos observar aquí, en estas personas, que los cuatro lo manifiestan. Todos marcan las cejas cruzadas. Uno tiene la nariz muy infantil, y por lo tanto, era muy peligroso. Los tipos con nariz muy pequeña son asesinos en potencia. Marca inconformidad. La persona de piel morena tiene una nariz prominente. Los cuatro terroristas marcan la mirada a Zampacú. Es la mirada de la muerte trágica cercana. La sonrisa del terror. Todos estaban decididos. Todos se decidieron a matar y a morir por su causa. Aquí en la lectura del rostro de Juntz Abu Yacú, podemos observar cómo el tipo manifestaba dos personalidades. Podemos ver la foto original, donde podemos ver el tipo. Estamos observando la risa, la risa del terror. La risa de lo que no sabe qué es lo que va a suceder con su persona. Descubrimos que tenía una doble personalidad. Algo que él no estaba consciente y que era el destino que le iba a ocurrir. Él sabía y estaba consciente de la matanza que iba a realizar. Podemos observar, el pie del asesino natural, en la parte original, la parte derecha, la parte derecha del tipo tiene la ceja cruzada. En la parte izquierda, la ceja es completamente horizontal con caída de sentimentalismo. Se adelgaza la cara del tipo. En la parte derecha podemos observar que su rostro se hace más ancho en cuadratura del maxilar. La mirada pareciera que tiene una angustia, una desesperación. La sonrisa sigue siendo la sonrisa del terror. Podemos observar claramente que tenemos dos tipos en una, en una sola persona. Este es un acercamiento del rostro de John, de John Saul Yacoub. Ese marroquí que dio muerte lamentable y desgraciadamente allá en las Ramblas en Barcelona. Y la troma después de que fue atrapado en su loca huida, ¿cómo fue masacrado el tipo? Bueno, aquí podemos observar claramente entre la foto de que el tipo está con vida y cuando ya está sin vida. La característica, observemos la ceja del lado derecho, es más levantada, es más cruzada. La del lado izquierdo es más plana con caída de sentimentalismo. La sonrisa se sigue viendo a pesar de que el tipo está fallecido. Aquí estamos a un grado, a unos pasos de percibir y que llega la muerte en la persona que estamos estudiando. Este es el destino fatal que ha ocurrido en la personalidad de John Saul Yacoub, el marroquí terrorista que acabó con la vida de 14 personas en las Ramblas y en su loca huida en Barcelona, España. Amigos de Tampico, Tamaulipa, los invito a este próximo 30 de septiembre a que tomen el curso Aprende al Rostro, donde 10 horas harán que cambien tu manera de ver a los demás. No se lo pierdan, no se lo pierdan con el fisonomista de Disyuntiva TV, Carlos Cuevas. Informes con Mari Carmen Loera al teléfono 833-233-9924 con Whatsapp o al correo electrónico mcloera.com. La pueden localizar también en Facebook como Mari Carmen Loera. La cita será en calle Zacatecas número 113, Altos de la Colonia Guadalupe en Tampico, Tamaulipas. No se lo pierdan, su amigo el fisonomista dará un taller de lectura del rostro. Con un abrazo fraterno nos despedimos. Hasta la próxima.